Opinión, reflexión, editorialización en Irradia Noticias Morelos. La información al alcance de su mano. Gracias de nueva cuenta por acompañarnos en Irradia Noticias Morelos. Cambió el discurso y qué bueno que así es. En efecto, desde las curules en el poder legislativo se elevó el tono, pero más importante que ello, se marcó la frontera, se establecieron los límites que nunca se debieron de traspasar. En ese sentido, también nos congratulamos de que el mensaje de varios actores que forman parte del poder ejecutivo fue cauteloso en la invitación al diálogo y al acercamiento. Esperemos que así sea, porque hasta este momento es incongruente que grandes cantidades de dinero que deben dirigirse precisamente al tema de la seguridad pública se vayan a temas de publicidad, de campañas de imagen y más allá inclusive al manejo de una sola oficina, la de la gobernatura, sí esa que encabeza José Manuel Sanz Rivera. Esperemos que haya cambios no en las personas, es lo que menos nos importa, sino en la forma de direccionar los recursos públicos. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Opinión, reflexión, editorialización en Radio Noticias Morelos. La información al alcance de su mano.